¡Sala! ¡Sala! ¡Que baile repetir la papa! ¡Sala! 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 ¡Mirá! ¡Guitarras! ¡Chulas mis guitarras! ¡Vamos a bailar! ¡Buenca! ¡Cum, cu, 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 cu! ¡Líchenle sabrosos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabrosos! Así les he hecho sus patas al viste cuando se vean ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen paquete! Báilame sabroso Me llegó, me llegó cacharro, cacharro, cacharro Cuando ojitos cafés No hay sal Era Gato Mamá Leffy Y el Uber Max Cabroso, mami, sabroso Bueno, bueno ¡Qué bonitos juegos! Grupo como Aya Y sonido de seis Las ánimas de mi la escala ¿Cómo dicen? Bueno ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Qué bonita cumbia! Báilame sabroso Como dice ¡Ay Dios mío! ¡Vamos a pegar! ¡Sabroso, mami, sabroso! ¡Qué bonita cumbia! ¡Mira! ¡Chulas mis guitarras! Vamos a ponerle esa voz ¿Cómo dice? ¡C укzy Mi bonita cumbia Venga ese sabor Vamos a chupar A no bailar ¡Ah! Cumbia Sabroso Mira como bailan de retiro Este es Cumbia 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 Ay Dios mío Así que sí Guitarra Chuyos mis guitarras Cumbia Cumbia Vamos a bailar Vamos a ponerle sabor Esa noche para cojitos monidos Así Ay Dios mío Cumbia 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 Me llegaron los que, 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 que payasos Muy payasos Así es A comisa que se acaba A comisa que se acaba Sabrosos Cumbia Así es Chulada Qué bonito tema Continuamos Chulada Chulada Gracias.